Diciendo es cierto que usted tiene pareja nueva No, ya estoy Están hablando de aquí, mire, me dicen Pechuguita dice y la rica Ese chico dice que ¿Qué ha pasado rica? Esa chica, dice Don Pechuguita dice que él no quiere estar con ella Porque dice que Él se quiere encontrar una como Como rica porque la rica no es así ¿La rica es usted? Claro Y la rica no es así que azota a la persona ¿Cómo? ¿Qué le azota? Esta que acá el día ella lo azotó como una canasta de lo dulce Ah, le pegó Le rayó acá, le desangró acá y lo desangró acá Y lo desangró acá Por eso ya andan enojados, ¿verdad? Ajá, pero hoy anda con otro ella Un peloncito Hoy anda con otro Ajá Entonces dijo Pechuguita que no quería saber nada de él De verdad Yo no tengo culpa que me hable la persona Como que está celosa Esa es la isla Claro, pero yo como no soy de las chicas Que voy a andar ahí colgándome de las personas Ajá Le puedo hablar como Como le quiero decir a las chicas Ajá La de la mente Que yo diga que sí De venta de la mente Él está solo Solo que habla Completamente, ¿verdad? Pero O sea Es lo que dice que no No, no No quiere saber nada de él Ah, de verdad No la quiere Pero estaba bien enamorado Hasta lloraba por él Entonces dice Pechuguita De que ya no aguanta Las porreadas que le da Porque él se sentía ofendido Y la iba a ir a demandar ¿Ya no aguanta las porreadas? No No Y le iba a decir a su mamá De que le iba a decir Para ponerle una demanda Híjole Porque mucho la molesta Y anda ahí para arriba Para alfa vendiendo la gente Dijo él Yo no sé Ah, nombre Yo no ando detrás de ellos Pero Ajá Entonces aquel día Le voy a contar la verdad Ella se está haciendo Tremenda Ella llegó aquel día A decirme malas palabras a mí Y yo sinceramente A mí no me gustan Las malas palabras Entonces yo le dije Si van a hacer el Sujuchó Para hacerlo a otro lado Pero delante de mi venta No Porque mi venta es jornada Y es humilde Dicen aquí Adam Que se quede con la rica Mejor Dicen Pues Puedo hacer que sí Porque Puedo hacer Este Yo ¿Cómo le cae bien Este ¿Cómo se llama? ¿Yo? No él Dice que pechuguita Pechuguita Ah, le cae ¿Cómo le cae bien? No es que me caiga bien Me puede caer bien Porque Fíjense que la semana pasada El chico se desmayó Ah, se desmayó Vino ella Otra hubiera sido Lo hubiera ido al hospital ¿Verdad? Sí ¿Ella le ha valido? No lo llevó No Ella lo dejó tirado Vino yo a regalar Al chico can Y le dije Yo a los chico can Y le dije a los chico can Ah, entonces Recuérdese que Él es un niño ¿Verdad? Y entonces Él es un niño El niño ese Me dijo a mí Me ha gustado Porque usted es bien cariñosa Me dijo Y ella no Me dijo Ella es mi arruña Me tira la canasta Me da con la canasta Le pega Sí Me da mis porrazos Eso no es amor Y yo veo Quizá usted no va a ser así Sí Entonces Hola mi amor Entonces Hasta esta bebé Se admira de mí Que aquel día tuvimos problemas Con mi pareja Yo Yo no me fui encima Que miraba Dije Al ver ¿Usted qué hace? Ajá ¿Verdad? Mi pareja que está detenida Pero ni porque está detenida Y le ando a su paquetillo Y le ando a su cosita Sí Y no sé si el El chelito Este bebé que te dice Sí No sé cómo le dicen Pero Bueno Se va a enojar Porque yo le voy a dejar Comidita a mi chico Sí Verá Pero Pero por ahí andaba Desde hoy la La ex Digamos que es ex Ahora Por ahí andaba Pero si ella lo quisiera Ella Ella Debía respetar mucho Y Como dicen muchas personas De que Él mismo me contó Que Ella se va Se va a las partes Con los varones Sí Verá Anda con un pelocito negrito Ah de verdad Por ahí estaba llamándose El cocón Ella se va con alguien Sí Ella estaba ahí Andaba por ahí Sí Modelando con ese muchacho Dice Negrito 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 Como que soldados Mira Pregúntele si a ella Le gusta pechuguita Dice ¿Le gusta pechuguita? Puedo decir que sí Porque es un buen muchacho Y no se mira Muchacho que Sí Pues No es que vaya a tirar A mi pareja encima Vea Sí Pero quizás no es como mi pareja Porque mi pareja Lo va a tirar ¿Verdad? Mi pareja igual que la muchacha Esa que tiene pechuguita Ah de verdad Bien Es pinqueador Sí Ah pinqueador Ajá Y entonces vaya Él se llama Ángel Caballero Ángel Ajá Le voy a ir La verdad No es porque Lo cubriendo Ni aprendiendo Ni nada Por eso está detenido Porque él casi me dejó muerta Me ocurrió con una Una garraqueta Acá en cabeza Y entonces A mí ahora Ni hay gana De volver con él Me dan Vea Por los sistemas De los desordenes Que hizo Sí Y entonces Él me dice Que le voy a retirar La demanda Y yo sé Se la voy a retirar Pero De volver con él No No sostengo mucho Porque Tengo una niña con él Tiene una niña La bebé tiene un mes Pero Pero No sé Pechuguita O sea que hay posibilidades Con pechuguita Rica Ajá Pero No me gusta Que ella lo azota Que lo trate así Lo maltrata Lo aporrella Y si no lo quiere ¿Por qué no lo deja en casa? Ajá Que haga vida Con otra persona Ese es mi bienestar Muñeca Compañera Se van a disculpar Pero Lo que yo me ha gustado De que No me ha gustado Es que ella Mucho lo maltrata Lo maltrata Ese es un maltrato Que ella está haciendo Sí Mira ese día Lo había dejado de acá Reventado De verdad Lo había Hasta me dieron mi camisa A mí Y ahí ando la camisa De Chelito Ajá ¿Cómo que hay Marcialito? Sí El que anda Los lentes Se pésima acá Ah Abel Abel Me dio la camisa Se la dio a Pechuguita Nos dieron la camisa A los dos Vino Abel Y nos dijo Que los iba a unir Como novios Ah de verdad Ajá Porque mira que La señora No lo quiera No lo quiera él Sí Yo no Yo no lo voy a A andar Aceptando Usted no es así Rica Usted lo tratara bien Ahí Claro Porque se mira Que fue un saco Y hoy no lo ha visto Para nada No, no, no El bebé se quedó por aquí parado Y yo me fui corriendo Para abajo Ya pues no Dicen Ajá Yo no me he ido Si al chico me lo hubiera llevado Me lo llevo yo solo Para mí igual De verdad Pero no me gusta respetarme Ah pues no se quedó Ajá Ahí se quedó Mío Ajá Le dije yo Porque yo le dije De un solo Porque yo le dije De un solo Aquí lo dejó a Pechuguita No, el chico se quedó parado Ajá Pechuguita Y me dio a Pechuguita Ahí por donde el compañero Que andaba En la costa esta Sí Ahí le dije yo Va, yo le dejo en buenas manos No, que le pasa algo No es mi problema Ajá Verá Híjole, sí Pero Dejó al chico No sé para dónde Tomó camino Verá Sí, sí Porque Tampoco le ha pasado nada Ajá Tampoco le ha pasado nada Porque yo no soy una persona mala Soy una persona buena No, no, no ando ahí Queriendo asustar a las personas Y haciéndoles maldades a las personas Dejó de eso Mejor los estima Yo le he visto a usted Algo apartada allí Que no se mete con problemas Más tranquila Creo que tratara mejor A Pechuguita A usted, ¿verdad? Sí, porque Como le digo De que Como le digo A mí no me gusta andar Polestando a los varones Mejor los varones Me asustan a mí Sí Por ejemplo Ah, es el caballero El caballero De mi pareja Sí, sí Me parece que no lo voy a negar Ajá ¿Por qué no se portó conmigo bien? ¿Qué más quería conmigo? Sí No le faltaba Nada No le faltaba No le faltaba Pensado No le faltaba Ajá Pechuguita Pechuguita ¿Le cuentas qué me dijo? ¿Qué le dijo Pechuguita? Pechuguita no la quería Así le dijo Ajá Y que él iba a decir a su mamá De que De que Le iba a poner la demanda Porque Ya ni mi mamá la quiere Ni a Rica No la quiere No ¿Qué con él está viviendo? O sea ¿Con la mamá? Sí Ajá No sé conmigo Pero me dijo su nombre ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Nada No ha pasado nada Entonces ¿Te puede ir, pibito? ¿Estás platicando con él? Va Sí Entonces Vino y Vino Pechuguita Y me dijo a mí Que se sentía ofendido Por los Golpes Que le había dado Entonces Vino Pechuguita Y a varios policías Le quiso Vinieron policías Y lo trataban mal Y no me gusta Ni que lo detengan Pero a varios policías Y dijo ¿Vos estás loco? Le dijo ¿Por qué vos? A cada rato Le dije Andas ahí Besar y besar a la señora Le dije Yo no la quiero De verdad Y le voy a decir la verdad Yo no lo voy a negar Yo lo voy a mentir Se lo voy a decir la verdad No me gusta andar mintiendo Don Arre Diosito me puede castigar Porque Diosito lo vio Bueno Dios me perdone Lo que voy a decir Él me besó la boca Yo le dije No, no Yo no lo hago Usted me cae bien Ah O sea que fue Pechuguita Quien la besó Ajá Sí Pero usted no le niega También que No, no, no Después la cobra Guapo Sí Ay, disculpa Yo le voy a traer más Pero usted no le niega Pero usted no le niega También que le cae bien No, no Yo no le niego Porque Tomeme Es la bendición que me queda Ah, ay Gracias Un agua Me da la riqueza Sí Porque yo sí Tome las bendiciones No, don M Yo como Fíjese Ya me salió un trabajo Ah, le salió un trabajo Eh Ya le conté a Pechuguita Me salió un trabajo De echar papuzas Y de echar chén Ah, ya Me pagan A mi 15 dólares Sí La otra señora Me paga 20 Ajá Pero bien noche Para salir a las 9 de la noche Bien noche Yo adentro Si puedo traer 7 y media Verá Pero no me está gustando Leirme Porque Estoy haciendo la cuenta 5 de ar ¿Cuánto me está saliendo? Es barato Muy barato Está barato Está caro Está barato 5 de ar ¿De qué horas A qué horas? A las 7 y media Me dice la señora ¿Y sale? Y salgo Me vengo Lo mal Me vengo Lo limpo ahora Salí como Como ya 7 y media 8 y media Jalí de la casa Y para usted Está barato ¿Desde las 7 de la mañana? Sí ¿A qué horas? Hasta las 7 de la noche Que me mazo Para un día Pero ahí tiene comida No Lo malo es que Ahí no lo dejan cocinar A mí me gustaría un cuarto Que es un cuarto Que fuera Pero que lo dejen cocinar A uno A uno Porque una Una cristiana Me dijo Que me iba a ir Enseñar un cuarto Por allá Le dijo Pero a ver ¿A dónde? Y ni me cayó la llamada Sí Me la aventó Yo no sentí Pero la cosa es que No estoy siendo salvo Yo no recuerdo ¿Por qué anda el teléfono? Sí Y me dijo Que me iba a llamar No supe nada de llamada Para que no ir De llamar a la ley No andaba apagado Ya tengo la culpa yo Ya Pero es una cristiana Ajá Pero está bueno 5 días Y me cayó mal Porque yo le dije Al varón Vea Sí Me dio cólera Porque yo le dije A ti Porque me dio lástima Que Pechuguita Quedaba paradito Yo no por cierto Pero yo lo estimo Mucha Pechuguita Porque Pechuguita Es una gran persona Para mí Vea Yo le pongo No le puedo poner odio No le puedo poner Le pongo amistad Le pongo amor Porque es un amor Para mí Sí Es humano Pero tampoco le puedo poner odio Sí Es una gran persona Muchacho Y me gusta bastante El modo Le gusta Bastante el modo Me gusta el modo Lo de él No hay polo O sea que confirma Que la besó él A usted Él me hubo con la boca No le besó la boca Él me hubo con la boca Sí Me hubo con la boca Sí Yo no Disculpa don Aime Pero yo no le dije Cuando yo sentí No bebé eso No le dije No quiero problemas No me importa Pero yo me gusta a usted Y a esa señora No la quiero Y no quiero saber Nada de ella Ajá Yo no quiero saber De qué existe Para mí Porque es muy vergiadora Así le di ¿Qué podría ser Yo don Aime Yo no puedo hacer nada Nada Y el niño me mira Vendiendo agua Todo el día Y ella va a vender dulce Me dijo a mí Que se va con los niños Para allá Sí Y yo no Yo no No entra en la coche ¿Sabe que lo trataría bien usted? Pues Yo sí don Aime Porque yo No lo ando No lo ando tratando mal No voy a tratar mal Va Bueno Está bien Enrique Entonces nos seguimos viendo Más ratito por aquí Enrique Ahí estamos Bueno Ahí estamos Bueno Ahí estaba entonces Con la rica Ahí Estaba la rica Ahí Confirmando ahí Que di que Pechuguita Lo besó Ahí Ahí estamos Nos vemos Ahí en otro video más Gracias a todos Gracias a todos